Como a un vicio, como a un vicio Como a un vicio, como a un vicio Como a un vicio, como a un vicio Cuenta y resistencia Vidas anónimas sin ánimo de lucros Soy por la mierda de un mundo que te maquilla Los medios te mienten, luchas en casilla Las guerras hayan votos, solo busca griestes Obama a la silla, soñan chifa inconsecuentes Presidente que engaña, le gozamos por la prima La chifa se nos cubre con banderitas de España que dañan la imagen de una democracia ausente, los dedos de enfrente, los tiros de la luna, compañeros que desahucian a familias sin recursos, hijos de puta, apunta y dispara al pecho por la cara, que sería lo más justo, los dedos de las mamas, las primas de la diaria, con mil euros por receta, mata más lento que el rumor, más pata tras lento, pero no sobra la culpa, pa' acabar con lo que está aquí, uno por uno, no te crean sus mentiras, los medios son fascistas, ignorancia sin paciencia, únete a la resistencia, no te crean sus mentiras, los medios son fascistas, ignorancia sin paciencia, únete a la resistencia, no por si acaso le toca un reguazo, porque falta darme inspiración, muchos creen de todo, yo hasta de minuto, el mundo es una patriz, manipulación, y si con la razón, el esplor de otro clon, clon del televisor, donde la opresión que sube esta nación, vamos al control, el PSOE yo no estoy, ni con uno, ni con otro, hasta puta veo suelta la revuelta, Barcelona, si se nota ya lo sabes, mira como crece esta resistencia, y eso es lo que pasa, cuando el pueblo piensa, cuenta cada día, días que he contado, días de vergüenza, donde han demostrado, que el pueblo ya no importa, si no tiene dinero, capitalista en contra, siempre el mal es de la vida, no te crean sus mentiras, los medios son fascistas, ignorancia sin paciencia, únete a la resistencia, no te crean sus mentiras, los medios son fascistas, y con gracia sin paciencia, una eterna resistencia, si yo digo prensa, tú dices negra, prensa, negra, prensa, negra, si yo digo prensa, tú dices negra, prensa, negra, prensa, negra, si yo digo lucha, tú dices resiste, lucha, resiste, lucha, resiste, si yo digo lucha, tú dices resiste, lucha, resiste, lucha, resiste, y el periódico para la resistencia, joder, el periódico yo, Christ bar, Karim y mi historia, de lo que va a pasar, la peñita que va a pasar, despierto cuando me quita pasta y no quiero terminar, tú búscame si quieres, tú búscame si quieres, que yo sigo al que embalar, con la mierda hasta el cuello, y luchando como sabes, tú búscame en la condal. Esa prensa alegre.